En este pequeño vídeo tutorial vamos a intentar responder brevemente a la pregunta ¿Cómo puedo encontrar el factor de impacto y el cuartil de una publicación? Cuando hacemos esta pregunta nos estamos refiriendo a los datos aportados por el ranking de revistas Journal Citation Report, elaborado a partir de los datos de citas de la base de datos Web of Science. Por tanto lo primero que tenemos que hacer es acceder a la base de datos Web of Science a través de la web de la biblioteca. Pulsamos en Recursos Electrónicos una vez en la página de Recursos Electrónicos un poco más abajo podremos seleccionar por colecciones la base de datos Web of Science. Nos llevará a la web de la FECID donde podremos seleccionar el acceso a la base de datos Web of Science. Una vez en la base de datos Web of Science podremos seleccionar en el menú superior el ítem Journal Citation Reports. En la web de Journal Citation Reports podremos ver el listado con todas las revistas catalogadas en dicho ranking y un selector a la izquierda donde poder ir limitando para encontrar lo que nos interesa. También tendremos un buscador directo donde poder buscar la revista que nos interesa. Por ejemplo, si buscamos la revista Emergencias podremos seleccionarla y automáticamente nos dará los datos de esa revista. Entre esos datos nos señalará el factor de impacto no sólo del último año sino también los anteriores. Por otra parte, si vamos un poco más abajo y pulsamos en la pestaña Rank, nos permitirá ver en qué categoría o categorías está dicha revista y qué cuartil ocupa en cada una de dichas categorías. Por otra parte, si lo que queremos es ver listados de revistas por categorías o por países, podemos hacerlo utilizando los limitadores de la barra lateral izquierda. Por ejemplo, podríamos seleccionar una categoría, cerramos esta ventana, nos vamos un poco más abajo y pulsamos en Enviar. Automáticamente, como ven, podemos consultar el listado de revistas de dicha categoría ordenadas por factor de impacto. De la misma forma, también podemos hacer filtros por país, por año, por cuartil o por editor. Recuerde que para acceder a los recursos electrónicos desde casa debe identificarse con las credenciales universitarias, tal como se explica en la sección de nuestra web acceso desde fuera del campus. Puede encontrar más información sobre indicios de calidad de publicaciones académicas en la web del servicio de asesoramiento para acreditaciones y sexenios de la biblioteca. ¡Consúltenos! Estamos para ayudarle. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!